Música Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta Generación Euro ya del jueves 12 de septiembre de 2024. Os puede haber parecido provocador el titular del programa y la miniatura, pero es que es verdad. Es que Cuchicuchi Montero, esta gente que está acostumbrada a mandar, es lo que tiene, ¿no? Al final acaban adquiriendo, y algunos casi desde el principio, la pulsión autoritaria, totalitaria y se ha permitido lujo en las últimas horas, por ir al turrón y no emplear demasiadas palabras, de amenazar a las comunidades autónomas del Partido Popular y al Partido Popular que lo van a pasar muy mal y que lo van a pagar caro si no le aprueban el techo de gasto. Porque, claro, si no le aprueban el techo de gasto, pues resulta que habrá que ajustar mucho más las cuentas, habrá que constreñirse a unos presupuestos que están pensados o estaban pensados para ejercicios anteriores, no para estos, y al final todo el mundo saldrá perdiendo. Yo estaba esta mañana tratando de repasar, que además es una labor que se puede hacer en muy pocos minutos, la hemeroteca y tratando de encontrar, evidentemente ya sabía yo que no había ni una sola, alguna ocasión en la que el Partido Socialista desde la oposición apoyara los presupuestos de Mariano Rajoy Ibrey o José María Aznar López. No, nunca, jamás, nunca lo hicieron, ni por patriotismo, eso con lo que se les llena la boca, cuando gobiernan ellos, ni por sentido de Estado ni por absolutamente nada. Si son la oposición más destructiva y más políticamente, tómenlo como una metáfora, como una metáfora que lo ve mucho imbécil, que graba y pone cosas en redes. La oposición que practica un mayor terrorismo parlamentario, el Partido Socialista, y ahora piden sentido de Estado, ¿sentido de Estado para qué? Que le pidan el apoyo al delincuente, al prófugo, al tarao de Waterloo, que se lo pidan a los amigos del ETA Batalón, que para eso tienen seis escaños, que para ellos valen su peso en oro, que se lo pidan al PNV. Ay no, que el PNV ya vota con el Partido Popular en el reconocimiento a Zmundo González Urrutia como el único presidente legítimo, electo por supuesto, y legítimo porque debería ser elegido presidente el próximo 10 de enero de Venezuela. Así no se puede gobernar, ¿verdad, chiqui? Cuchicuchi, pues esto es lo que hay, aunque como dice tu jefe, que se la fuma el ejecutivo, el ejecutivo es él, él a sí mismo no sabemos si se la fumará, pero desde luego se la fuma el judicial y se la fuma el legislativo, y que va a gobernar con o sin el legislativo. Pues qué problema tienes, pues aprobad los presupuestos por decreto también, si podéis, hombre, o a través de una orden ministerial, y se acabó la presente historia. ¿Para qué tenéis primero que lloriquear y después que amenazar al Partido Popular? Si lo tenéis, mucho más fácil, chiqui. Como decía mi abuela, que era castellana y de pueblo, pero muy sabia, ya de poca salud, ninguna. Hay otra forma más castellana de decirlo, o tal todos o al río, pero esa me la reservo por respeto. Doña Carmen Obregón, periodista en The Objective. Muy buenos días, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Ya te estoy oyendo tus... Me estupendo lo de cuchicuchi, no lo había oído nunca. Sí, bueno, a vosotros, a los que estáis todos los días en el Parlamento, pues no sé si ella incluso os dijo que no le importaba, que la llamaran chiqui o chiqui, chiqui, porque... Chiqui, sí, Marisú también. Marisú. Pero cuchicuchi... Cuchicuchi, bueno, hago una versión, ¿no? Llevo tiempo llamándola... Es bonito, ¿eh? Es bonito, es tierno, hombre. No se puede considerar insultada, ni enfadarse conmigo, ni mucho menos meter una demanda, porque, hombre, por llamar a un ministro o a una ministra cuchicuchi, pues a lo mejor son más ofensivos. Es de lo mejor, ¿eh? Es de lo mejor, porque con la cantidad de cosas que le llaman a Óscar Puente y algunos otros, pues fíjate, oye, ¿me dices que acaba de hablar Óscar Puente o lo he soñado yo? Sí, 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 Óscar Puente ha hablado en el Parlamento a propósito de dos preguntas de dos diputados. Y, bueno, pues ha dicho que España vive el mejor momento ferroviario de la historia universal desde que Isabel, la Isabel, no quiero olvidarme, Isabel, la Reina Isabel, abriera o dar a los ferrocarriles. Bueno, pues eso es lo que le ha venido a afirmar. En el momento que le han preguntado sobre algunas cuestiones como paradas o retrasos en el tren Madrid-Valladolid de cuatro horas, cuatro horas, se dice poco, que se tarda menos casi andando, y también retrasos que ha habido interesantes en una conexión, en una interconexión que hay en Huelva y el Algarve, y que está completamente frenado. Es una pena que España y Portugal tengan tan mala conexión siendo nuestro país vecino y sus españoles yendo constantemente a Portugal, y los portugueses también viniendo a España, sobre todo a la zona de Andalucía, donde ellos tienen ya muchas casas. Bueno, este ministro es, ¿cómo es? Experto en mala educación y, desde luego, bueno, lo pudimos ver ayer insultando a nuestro propio medio con tal de no hablar de la situación que hay en su misterio y de esa auditoría que le ha hecho a Ábalos, yo creo que por su cuenta, ¿no?, para ver cómo quitar toda la morralla y que no le salpique a él. Y sobre todo para implicar extremadamente a Ábalos, que algo tendrá para ser implicado, pero me parece que ahí hay mucha gente que va a estar señalada por la justicia. Oye, el figura, creo que acaba también de decir en la sesión de control... En la sesión de control, no, porque está en China. Eurico, ya sabes que... En la sesión de control ha estado cuchi-cuchi, efectivamente, sigue de viaje oficial. Mira, por ejemplo, al líder chino, y todavía no me ha llamado a la embajada, como yo no sé chino y lo pronunciaría mal, sin chimpín, pues yo le llamo siempre chinchimpín. Entonces, ha estado con chinchimpín y es que si no lo reímos un poco, esto es muy duro. Y ha dicho que va a gobernar tres años, tres años, Carmen. Será si le dejan. Sí, bueno, es que esto... Claro, pues los medios de comunicación que han podido ir allí, los que permite el que vaya, porque ya sabes que no siempre permite que a todos los medios viajar con él en su falcón, pues a esos medios les ha venido un poco a matizar aquellas palabras que dijo el pasado fin de semana, donde claramente vino a significar que lo que le importa es su propio poder, el poder ejecutivo, y el legislativo se lo pasa por, en fin, y el judicial, pues ni te cuento, ¿no? Y a los peruanos remitimos de todas las acciones y que va cometiendo día a día. Entonces ha querido un poco matizar, ¿no? Y decir que bueno, que es respeto máximo a las tal... Pero luego ha explicado y sus propias fuentes de gobierno que el presidente tiene la intención de gobernar seis años y, o sea, otros tres años más que le queda y que desde luego, si no hay el apoyo del legislativo, lo hará con el ejecutivo porque el ejecutivo tiene herramientas suficientes para poder gobernar. Tú has dicho una cosa muy buena, lo que no puede hacer son presupuestos. Eso no lo puede hacer. No lo puede. Los decretos no se lo permiten. Pero también es verdad que a Pedro Sánchez le importa un bledo los presupuestos. Ya siempre lo dice, y va a que no nos lo contaba. Lo contaba en off. Es que os preocupan mucho los presupuestos. Hay muchas otras más cosas. Se pueden ir haciendo cosas. Pero va a haber... Vamos a dejar los presupuestos a un lado. ¿Va a haber conferencia de presidentes para hablar del grupo catalán? No. ¿Va a haber conferencia de presidentes para tratar la financiación autonómica? No. ¿Qué es que no va a haber nada? O sea, simplemente es la constitución de cómo prolongo el poder por el poder y estar en la Moncloa, ocupar la Moncloa, sea como sea. Y esto es lo que realmente importa. Él dice que ha aprobado tres presupuestos en seis años. Eso es un 50%. ¿Con un 50% qué le hubiera dicho a Mariano Rajoy? Es que sin presupuestos es como un coche sin gasoil, creo que decía, o sin gasolina, ¿no? Bueno, pues él no tiene gasolina, no tiene mayorías parlamentarias. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Con el apoyo, por ejemplo, a Edmundo González por parte del PNV. Lo vamos a ver posiblemente con los presupuestos donde Junts le va a tumbar la senda fiscal porque no le interesa aprobarla y porque saca más rendimiento con eso. Entonces, pretende, esta es la pregunta, continuar así, gobernando, sin tener mayorías, solamente a golpe de decretazo. Eso no es lo que se llama una democracia, la verdad. Eso no es lo que se llama una democracia. Pero a lo mejor se ha inspirado un poco más de ese sistema en China, ¿no? Que habrá empapado bien del modelo político. Del modelo chino. A ver si les explica a los chinos, en cambio, cosas en las que ellos, digo, desde el punto de vista de fórmulas totalitarias para mantenerse en el poder, están menos abezados, cómo poner a un broncano, ¿no? En la televisión oficial china, la que sea, que de eso seguramente saben menos. Un minuto solo y te despido que te tienes que ir corriendo. ¿Viste a broncano? Yo no. Mira, pues yo a broncano no lo he visto nunca porque las veces que he zapeado cuando hacen la resistencia, a mí, sinceramente, es un tipo de programa que no me gusta. Me parece un poco... No me gusta. No me gusta. Pero, oye, entiendo que tiene su público por lo que se gusta a la gente joven y yo eso lo entiendo perfectamente y a mí me parece bien que haya varios tipos de programas en distintos canales de televisión, que haya competencia, eso me parece estupendo. Lo de los 14 millones de euros, yo ayer opiné en Twitter y creo que podríamos haber votado a los españoles puesto que con nuestros impuestos te pagan esos 14 millones de euros. O sea, es que Televisión Española no es una empresa privada que tiene la libertad de contratar a quien quiera, como quiera, con esas superproducciones. A mí eso me parece una barbaridad de los 14 millones de euros. Ahora, si el programa va a consistir con lo poquito que vi en estar todo día diciendo cosas a favor de Pedro Sánchez, pues, sinceramente, me parece... En fin. Pero la audiencia... Bueno, está bien, pero se están rascando las vestiduras ahora estos idiotas que no es que no sepan de televisión, es que carecen de sentido común porque, por lo visto, a Pablo Motos no le ha quitado ni un espectador y se nos está quitando a este que dice que es un defraudador porque tenía problemas con Hacienda o no sé qué, que yo no lo sé, yo no lo sé, al tal Wyoming. Dices, claro, ¿cómo le va a quitar oyentes o espectadores a Pablo Motos? Un tío que ve a Pablo Motos es un tío normal, no un enfermo mental que vea a este tío dirigirse de una forma impertinente y grosera a sus entrevistadas porque esto es lo guay, un tío vulgar, además con un lenguaje, a veces me critican a mí, el mío, pero en todo caso será, como diría Cuchi Cuchi Montero, nominalísticamente, pero hay que ver conceptualmente cómo se manejan estos fulanos y el tipo de contenidos con el que llenan sus formatos televisivos, ¿no? Está bien, porque, bueno, adiós Wyoming, hola Broncano, siempre tiene que haber una cuota de basura para el espectador basura y, bueno, hombre, el problema, como tú bien dices, es que nos cuesta 28 millones de euros en dos años, que ya está bien. Bueno, y luego, otra cosa que hoy la televisión ya no se ve como antes, tú lo sabes, Eurico, la televisión ya no influye nada, es un invento que está muerto. no influye nada, pero además la pesa demanda, o sea, quieres, pues ves un poco a Pablo Motos y luego ves un poco a Broncano y al final acabas viendo los dos en sitio, creo que no son públicos, son públicos que pueden vivir perfectamente uno separado del otro, no van a tener competencia y ya está, pero si la cuestión no es esa, es un programa divertido, a la gente le gusta, tiene audiencia, bien, ordinario, a mí ordinario me parece muy ordinario, pero bueno, también me gusta, o sea, que yo no tengo por qué mandar a la gente lo que tiene que ver en televisión, ahora, un poco carete sí que me parece y ahí, pues, si las arcas del Estado están como están, pues hombre, podríamos haber tenido un poco más de delicadeza, ¿tú crees que hace falta que gane Broncano 14 millones de euros? Bueno, y el tipo tenías que escucharle en redes, indignado, llamando prácticamente al alfabetos a los que cuestionaban esto porque no saben lo que cuesta una producción en televisión y que además estos 14 millones no son solo para él, hombre, estaría cojonudo figura que fueran solo para ti, en cualquier caso es obsceno, tío, igual que es obsceno regalarle a Contreras, que este sí sabe, porque le hemos conocido algo en el pasado, sí sabe, sabe mucho de televisión, regalarle por los santísimos huevos del figura una televisión cuando eso es un negocio ruinoso, esto es como comprarte ya ahora mismo un diario en papel, que el último que se lo compró fue Julio Ariza y claro, le fue como le fue y perdió un cerro de millones hace ya más de una década, montaron una televisión a mayor gloria del figura, le ha comido la cabeza a Contreras, supongo que para sacarle la pasta, el figura ha dicho que sí y van a hacer otra televisión supongo que en abierto, como nos sobra el dinero pues estamos para gastar con estas tonterías, de verdad, es que al final no sabes muy bien claro, no sabes muy bien si esos medios se abren pues para colocar a los amiguetes y que la gente gane dinero porque si es que la televisión se ve de otra manera y tú lo sabes cuántos espectadores tienes tú gracias a a las redes sociales y al mundo de internet, o sea, esto todo ha cambiado. a la semana de lunes a viernes si sumamos todos los formatos cientos de miles, cientos de miles y hay programas que superan los 100.000 y aquí no costamos un duro le cuesta a Alfonso Rojo mantener la empresa y el medio de comunicación como a vosotros o a vuestros accionistas pues le cuesta mantener el periódico y no tienes más que ver las visualizaciones que tiene vuestro podcast pues que tiene muchos más programas que alguna televisión autonómica que yo conozco que tenemos puede ser uy, uy, en qué lío me iba a meter algunos programas de una televisión autonómica amiga entre comillas que no los ve ni su familia que tiene narices pues claro y luego hay mucha más gente que los ve a nosotros y luego hay que mantenerse o sea, no solamente es el mundo en los primeros días oye, tiene que haber una enorme expectación con Broncano yo lo entiendo porque es que vamos está haciendo una campaña de publicidad durante todo el verano ¿no? entonces es lógico que también tenga pero ojo que Broncano la primera persona a la que entrevistó que yo eso lo he leído es que Motos entrevistó a la sobrina del rey y Broncano entrevistó a bueno pues la persona que entrevistó el surfer que entrevistó Broncano ya la había entrevistado también Motos o sea que en fin tampoco fue una y no fue un alarde de originalidad ni tampoco vi yo una gran iluminación en el programa quiere decir que no vi elementos que respondan al gasto este tan exagerado que va a desembolsar Radio Televisión Española de la Radio Televisión Española o sea nosotros los contribuyentes bueno pues nada Carmen que te tienes que ir corriendo muchísimas gracias por haber dedicado estos minutos hasta mañana cuídate hasta mañana beso chao continuamos en Generación Euro dejamos como os digo a Carmen Obregón y continuamos en Generación Euro en esta edición de Generación Euro a vuestros efectos ya jueves 12 de septiembre de 2024 y lo hacemos recuperando las buenas costumbres que dejamos aparcadas por la pausa vacacional antes del verano y dando la bienvenida de nuevo y saludando a nuestro buen amigo Germán Vega Lombardía que nos acompañará al menos un par de veces al mes don Germán gusto de verte se te saluda Germán Vega Lombardía es CEO de CMC Metales Preciosos lo he dicho bien ¿no? sí se dedican ustedes a algo pues en fin tan sugerente como el oro como el oro ese metal precioso que constituye pues la fuente de los sueños pues de todo el que aspira a mejorar su vida y el símbolo universal de la riqueza Germán y el dinero real y el dinero real no el fiduciario el real el que está respaldado por un activo real efectivamente oye tienes ahí una pantalla abierta la estoy viendo tenéis por ahí una URL Carlos cuando puedas nos la pones tradúcenos todo ese galimatías de números Germán ¿qué es exactamente? pues vamos vamos a hablar de deuda de deuda cuando cuando oímos números cantidades y demás pues hombre hay formas y formas de entenderlas por ejemplo yo que sé si nos dicen alguien que Alcione está a 440 años luz de la tierra bastante sabemos nosotros a qué instancia está Alcione no entendemos eso entonces me parece que es muy gráfica esa esa web porque habla de la deuda de unos cuantos países ahí casi al final aparece España justamente encima de Suecia en el penúltimo puesto de su pantalla exactamente es en dólares esa deuda tampoco hay una diferencia tan importante porque si fuera en euros es añadir un 10% más todavía es más grande en euros bueno no es despreciable la deuda de España España en la tabla mundial es el séptimo país en función de su Producto Interior Bruto más endeudado del mundo o sea no estamos en el G7 pero en ese G7 sí o sea nuestra deuda es muy exagerada entonces si alguien mira y se pone a ver cómo corren esos números está corriendo continuamente el contador exactamente en rojo en rojo ahí está eso es a la velocidad a la que aumenta nuestra deuda en tiempo real tú fíjate impresiona impresiona hombre no aumenta igual a todas las horas pero por la noche la velocidad también es fuertísima bueno porque el dinero nunca duerme exactamente exactamente y durante el día hay momentos incluso de más actividad ahora es un momento normal de actividad bueno pues para que veamos lo gravísima que es la deuda de España pues hace unos segundos hice cuatro cuentas cogí un cronómetro cogí la tabla y bueno para que se entienda esto que realmente pues sale que España debe cada tres minutos un kilogramo de oro cada tres minutos o sea un kilogramo de oro son 74.000 euros cada tres minutos un kilogramo de oro ahora mismo son graben estos datos que son curiosos en la cabeza 74.000 euros sí bueno pues cada tres minutos debemos un kilogramo más perdón 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 cada tres minutos perdón es que me he equivocado es tres kilogramos de oro cada minuto tres kilogramos de oro al minuto es decir serían unos 220.000 euros al minuto ya está bien ya está bien 220.000 euros al minuto tres kilos de oro por cada minuto para amortizar deuda claro un día multiplicando pues sale 4.320 toneladas perdón 4.320 kilos de oro en un día o sea redondeando un poquito menos de media tonelada de oro bien hace no demasiados días hubo una especie de pequeño escándalo con mi ley que había sacado el oro del país o parte del oro del país se estima que fueron en torno pues a 60 toneladas lo que puede haber sacado del país no me parece una gran cantidad Germán nos lo habríamos cepillado nosotros para pagar la deuda en 15 días o sea esa cantidad que recorre el mundo que tal es lo que nosotros hemos aumentado nuestra deuda en 15 días con dos narices con dos narices sí que impresiona expectativas te hago una pregunta con carácter muy genérico que puedes contestar o de forma oceánica o pues en fin con dos o tres inputs para que le quede claro a nuestra audiencia evolución futura del precio del oro alguien dirá hombre pues se ha comido usted la cabeza no es que estamos hablando de eso evolución futura o que expectativas futuras hay para alguien que quiera mañana o esta misma tarde invertir en oro si se mira cualquier programa económico se está constantemente hablando de oro sí no ahora ya hace unos años o sea nuestro sistema económico pues esto de la deuda por ejemplo en parte no ocurriría si nuestro dinero estuviese como ha estado siempre en la historia respaldado en oro claro ahora lo comentamos un segundo eso hace unos años bueno unos años hasta el 1971 con Nixon pues el oro era patrón mundial de dinero con lo cual esto de la deuda no existía no existía por una razón muy sencilla había una cosa que se llamaba balanza de pagos varias veces depende del país al año por trimestres como fuese y las divisas tenían un precio fijo ni más ni menos en función de la cotización de la divisa de o sea los bancos para empezar los bancos centrales no podían imprimir dinero de forma arbitraria o sea para imprimir dinero tenían que tener oro físico detrás ni más ni menos entonces nosotros les compramos por ejemplo a China cuatro China nos vende a nosotros diez nuestro balance es negativo en seis bueno eso se traduciría en kilos de oro y tendría que viajar ese oro a China sí que es cierto que bueno para que no viajara tanto había un par de puntos intermedios Estados Unidos Londres Suiza y el oro viajaba a esos sitios o sea no necesariamente y a lo mejor incluso ni viajaba porque muchos países tenían sus reservas en Londres o en Suiza y casi era cambiarlo del titular de la cuenta cambiar el titular de la cuenta porque esto lo veíamos en las películas el transporte de oro siempre con una seguridad fortísima grandes camiones todavía hoy todavía hoy se sigue haciendo ni más ni menos el despliegue que montó Argentina para transportar esto no era poca cosa se dice que puede ser bueno pues por motivos de seguridad por motivos de evitar un embargo por motivos bueno yo creo que en el fondo será para solicitar nuevos créditos como aval casi seguro digan lo que digan o sea no cuela eso a cualquiera que controle un poquito de oro eso de decir que si el oro está fuera de tu país y está depositado en un sitio que renta algo renta tan poquito y encima ojo que hay que pagar un transporte y un seguro y el transporte del oro y el seguro de transportar el oro no es precisamente barato y como norma no es interesante que el oro salga de tu país como norma ¿por qué razón? por si alguien se los despista que nos lo digan los españoles como el oro de Moscú porque el oro no tienen la costumbre de volver y además se buscan excusas para que no vuelva que le iba a decir a Maduro él estaba muy tranquilo teniendo creo no era una exageración pero era bastante eran 30 toneladas de oro en Londres bien pues Londres simplemente no reconoce a Maduro y acto seguido embarga su oro embarga su oro y más ni menos por eso se lo llevan a Turquía dicen que yo no lo sé que se lo llevan a Turquía o que a Turquía es el refugio del oro de muchos países con regímenes similares no sé si porque lo funden allí o no sé lo que hacen no hay tiempo en Turquía hay una refinería muy importante que se llama IGR pero no es el caso o sea el oro no nos vamos a entretener con esto por nada de tiempo el oro simplemente nos vamos a quedar con una cosa donde tendría que estar no está y donde no tendría que estar parece ser que hay cantidades muy importantes por ejemplo la Reserva Federal técnicamente debería de haber en fornos debería de haber en torno a 8.500 toneladas bueno las malas lenguas dicen que no hay ni para hacer un anillo hace unos años se filtraron unas fotos de un trabajador desleal y en las cámaras donde tendría que haber en esas estanterías oro había archivadores con papeles que se lo cuenta en Alemania que no hubo manera de ver su oro y cosas de estas pero no existe ¿está en algún sitio? sí donde no tendría que estar por ejemplo en Filipinas en sitios muy concretos de Filipinas hay cantidades importantísimas de oro que no están inventariadas en ningún sitio dicen que incluso debajo del mar desde hace algunas décadas yo he leído esto es muy de novela de después de la segunda guerra mundial y de estas cosas y cosas más insueltas todavía o sea nadie quiere que se sepa que oro tiene donde lo tiene como lo tiene y demás con lo cual no lo dice pero sí que es cierto que bueno eso que donde está un detalle y el que está hace unos años Canadá hizo unas compras muy importantes para Estados Unidos de tuosteno Wolframio el Wolframio tiene una característica es parecido al oro en densidad solo se diferencia en el segundo decimal el primer decimal es hasta el mismo con lo cual pues un simple compro oro en una balanza de estas hidrostáticas mete una pieza de Wolframio y mete una pieza de oro y hombre podría engañarle porque la densidad la máquina con esas pequeñas tolerancias y demás podría dar que el Wolframio es hasta oro pues hace unos unos años Estados Unidos la Reserva Federal se vio muy presionada porque tenía que entregar oro no lo tenía entonces no se le ocurre mejor idea no me lo invento cualquiera puede buscar las noticias y entregaron Wolframio en vez de oro a lo mejor bollicaos bollicaos o sea era lingotes por dentro eran de Wolframio y por fuera con un baño por dentro de tuosteno Wolframio y por fuera oro claro y se los entregaron a China además unos cuantos bueno pues les engañaron como a chinos tardaron 10 minutos a buen lado van tardaron 10 minutos los chinos en enterarse y a que prepararon porque amenazaron hasta militarmente bueno pero ese tuosteno se compró ese tuosteno existe esos lingotes se acuñaron esos lingotes están por algún sitio vete tú a saber las reservas de muchos bancos que tienen pero esto es o sea no es que lo lo que hay por ahí sea falso o sea es un determinado oro de unos bancos centrales que no es lo que debería de ser tampoco es tan importante porque oye imagínate que el banco de España nos da a nosotros un billete de 50 euros nos lo da el banco de España y dice que es bueno bueno si el banco de España dice que es bueno y demás hasta operamos con él operamos con él como está certificado hasta se opera con él no ocurre eso con el pequeño oro de las pequeñas refinerías el que compra los particulares y demás eso juega en otra liga muy distinta correcto ya lo que me comentabas ¿qué expectativas puede tener el oro? esto pues cada vez vamos a ver yo recuerdo que llevo vendiendo oro a particulares y a empresas desde el año 2014 hay una cosa muy curiosa yo me acuerdo que hasta el año 2019 que es cuando empezaron a ocurrir cosas antes de la pandemia casi hablo en broma o sea a mí no me importaba ni el IBEX ni el SP o sea yo tenía que controlar dos materias primas el oro y la plata hombre y casi medio en broma sabías a qué hora iban a tomar café los brokers o sea era el oro totalmente predecible me acuerdo de que algún cliente que llegamos a un acuerdo que quería hacer compras especiales grande bueno que buscábamos el momento hablábamos con él y a ver si pillábamos un momento a la semana que estuviera 300 o 400 euros más baratos no lo pillábamos a veces en toda la semana ahora te vas a tomar un café vuelves y ha subido o bajado 500 euros en unos minutos o sea es distinto o sea hasta el oro ya no es estable entonces a partir del año 2019 empezaron a pasar muchas cosas con el oro o sea los grandes fondos de inversión los que realmente controlan la economía ven que esto que poníamos antes ahí de la deuda y todas estas cosas que eso no es viable que eso es una especie de timo que eso no tiene futuro y empezaron a darle la importancia que siempre se le ha dado al oro y empezaron unos cuantos países a acaparar todo el oro que podían se puso muy de moda empezar a repatriar cada uno el oro a su país media Europa y medio mundo que tenían el oro en Londres en Suiza pues intentan o intentaron y algunos hasta lo consiguieron llevarlo a su país y no deja de subir y la gente te dice es que el oro está en máximos históricos bien pero si vas unos días después vuelve a estar en máximos históricos está en lo que en terminología por tanto de análisis técnico bursátil se denominaría subida libre en esencia casi siempre está así en esencia cada día va marcando un nuevo techo vamos a ver el oro está manipulado como cualquier activo de los mercados no están hay para empezar hay dos oros totalmente diferentes aunque no debería vamos a llamarle oro financiero oro papel como se dice normalmente en la calle y oro físico oro real bien el oro físico hombre no lo puedes manipular si tú mañana te compras una moneda o un lingote de oro llega a tu casa lo guardas y tienes esa cantidad de oro nadie te lo puede manipular ojo si lo tuvieras en un banco ya sería distinta la cosa mira otra broma imagínate que yo que sé que yo soy el director de Credit Suisse y que tú eres el director no quiero decir Credit Suisse un banco y que tú eres el director de un fondo financiero muy importante tú vienes a mí a comprarme 10 toneladas de oro bien yo te expido un documento un certificado conforme tu oro está depositado en unas cámaras y demás y tú con ese documento puedes operar en los mercados incluso no tienes que moverlo bien claro cuando tú te vas tú has pagado el oro y el oro técnicamente debería quedar en unas bóvedas hombre lo último que se le ocurre al director del hipotético banco es rascar es comprar el oro ni se le ocurre comprarlo y opera con ese dinero como si fuera cuando alguien hace un ingreso en el banco si en un momento determinado vamos a suponer que dentro de unos meses tú vienes y quieres recuperar tu oro o trasladar tu oro primero intentaría comerte el coco jolín déjalo aquí con lo bien que está es un sitio muy seguro dónde lo vas a llevar en fin no bueno casi seguro que hasta te convencía imagínate que no te convenzo que tú eres necio no no yo quiero llevarme mi oro vendría la segunda te metería en un crujido increíble con el transporte y el seguro porque responsabilidad es el sitio donde está en custodia pero tú eres necio no es igual me da igual pago el transporte y el seguro me lo quiero llevar que pensaría el del banco que maldad es uno en 300 bueno pues compro su oro y se lo entrego bien pues eso es lo que pasa con muchas reservas que técnicamente no existe claro porque si tú pero que ha hecho que ha hecho el del banco con el lingote para que no se me pierda ¿qué lingote? si no lo ha comprado nunca si tendría que estar pero no está que es lo que estamos diciendo claro si tú pero tú se lo has depositado a cambio de una garantía de depósito no tú has comprado una cantidad de oro pero ese oro tendría que estar en esa bóveda pero simplemente no está no está no es tan importante porque imagínate tú vas a venderlo bien el que te lo compre tampoco se lo va a llevar a su casa ya va a dejarlo en la misma bóveda con lo cual hay un intercambio simplemente de un documento bien observaron después del 71 cientos y cientos de veces que jolín que nadie retiraba su oro ¿para qué lo vamos a comprar? entonces funcionaba y funciona a ese nivel como el oro fía perdón como el dinero fía como el dinero fía sí entonces por eso distinguimos mucho entre oro papel y oro físico real con lo cual para acabar ¿cuál es la expectativa de crecimiento del oro? pues no dejará de subir y además está tomando un papel muy importante y volviendo al inicio ¿qué nos indica esa gráfica de el contador el contador de la deuda que no para de comprar claro eso no es milagro eso son impuestos cuando oímos ¿cómo se paga eso? se paga con impuestos se paga con perder la soberanía del país se paga de muchas maneras entonces si tú tienes tu dinero en en un banco por ejemplo pues o sea en este rato que llevamos hablando aquí el dinero se ha devaluado su valor ahí o sea esto es deuda y el dinero es deuda un día lo podemos explicar cómo se crea el dinero que es hasta es hasta curioso es curioso si quieres un día el próximo día o cuando tú quieras explicamos cómo el dinero se crea en función de la deuda tú me haces un depósito en mi banco paralelamente viene otro paisano que necesita pues los 100.000 euros que tú me acabas de dejar yo le doy un préstamo bueno lo explicaremos más tranquilamente y por arte de magia el dinero se ha multiplicado por dos más escandaloso ya no hay 100.000 hay 200.000 pero lo explicaremos con tiempo y minuto solo un segundo porque la gente debería saberlo vamos a poner otra vez el ejemplo de que tú eres un cliente y que yo fuera un banquero o al revés ahora tú eres el banquero y yo soy el cliente que no me gusta vamos a ver yo voy a pedirte un préstamo porque quiero comprar una vivienda y la vivienda vale pues yo que 300.000 euros bien tú y yo tenemos una cosa en común ninguno de los dos tenemos dinero es lo único que tenemos en común tú coges y expides un contrato bien en ese contrato es una promesa de que yo voy a pagar 300.000 euros tú coges ese contrato y lo registras en el banco central y a partir de ahí por arte de magia con mi promesa tú al entregar ese documento se ha creado 300.000 euros de la nada de la nada que no existían de la nada que no existían lo único que es real sabéis que es en todo caso y a veces habría que rascar los ladrillos pero como bien dice Germán de 300.000 hemos hecho 600.000 eso es así Germán Viga Lumbardía muchísimas gracias amigo CEO de CMC Metales Preciosos hasta dentro de la semana que viene o la siguiente charlaremos pues de esto si quieres o de lo que o de lo que te parezca oportuno porque son cuestiones esto es economía real hablamos de economía financiera de economía fiduciaria pero también de economía real y seguro que muchas de las cosas que vamos a contaros que ya os estamos contando os resultan cuando menos curiosas no por ignorancia sino simplemente porque nunca a lo mejor habíais reparado en ellas gracias Germán y gracias también a todos vosotros mañana más y mejor en Generación Euro hasta mañana hasta mañana hasta mañana Gracias por ver el video.